Compañía Baker, atención, esta es la importante, la operación Overlord, la invasión por aire y mar de Normandía. En la hora H del día D, unidades de infantería transportada atacarán cinco playas, nombre en código Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, aquí, en la costa de Normandía. Las playas de Utah y Omaha serán atacadas por tres de nuestras divisiones de infantería. Al mismo tiempo, dos divisiones británicas y una canadiense atacarán las playas Juno, Gold y Sword. Las aerotransportadas aterrizarán seis horas antes de la hora H, antes de los bombardeos aéreos y navales. La sexta división británica aerotransportada aterrizará aquí, al tiempo que el 101 y el 82 lo hacen en estas zonas. El estuario del río Dus, aquí, divide las playas de Utah y Omaha. La misión del 101 es capturar el paso del río Dus, que une las playas Utah y Omaha, y proteger los flancos de la playa Utah. Esta carretera de aquí es la vía principal que conecta a toda la península de Cotentin. Los alemanes tienen tropas en esta región. Cuando esas tropas se movilicen para contraatacar en las playas, tendrán que desplazarse por esta carretera. El 101 se asegurará de que eso no pase. La compañía Baker, o sea nosotros, ha sido asignada a esta carretera, aquí. Los exploradores, como Martin, saltarán antes que la fuerza principal y colocarán balizas en el suelo para marcar las zonas de aterrizaje. Sin embargo, ni qué decir tiene lo que ocurrirá una vez nos encontremos en el suelo, por lo que quiero que todos sepan los objetivos de cada unidad, tanto del 101 como del 82. También quiero que estudien estos mapas y fotografías hasta que los hayan memorizado. Aterrizaremos detrás del muro del Atlántico, en medio de varias guarniciones alemanas. No podremos esperar ser relevados hasta al menos varias horas después de la hora H. Para esto se nos ha entrenado. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!